En Chile el próximo miércoles se decidirá si los tres sospechosos por los atentados con explosivos en el metro de Santiago deben ser procesados o liberados. La presidenta Michelle Bachelet dijo que la investigación avanza y que la captura de los dos hombres y una mujer permitirá desarticular a un grupo que presuntamente está detrás de los recientes atentados terroristas del pasado 8 de septiembre que dejó 14 heridos en el metro. Las calles de Quito, capital de Ecuador, volvieron a ser escenarios de violentos disturbios al registrarse enfrentamientos entre agentes de la policía y estudiantes. Los choques se dieron un día después de que una marcha convocada por sindicatos contra la política laboral del gobierno de Rafael Correa derivara en una batalla campal. Habitantes del puerto de Los Cabos, un destino turístico del noreste de México gravemente afectado por el huracán Odil, decidieron armarse con pistolas, machetes y palos para evitar saqueos a establecimientos, mientras las autoridades batallan para restablecer el orden y el abasto de víveres. El gobierno reforzó su despliegue de policías federales y soldados a la península de Baja California para contener la ola de saqueos que se detonó ante el desabastecimiento de combustible, electricidad, agua potable y víveres, después de que Odil tocara tierra la noche del domingo con la fuerza de huracán categoría 3. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución que califica la epidemia del ébola como una amenaza para la seguridad internacional y pidió a los países proveer de ayuda urgente para su combate. La resolución fue adoptada de manera unánime después de que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtiera que el número de infectados por el ébola se está duplicando cada tres semanas, particularmente en Liberia, donde hay 5.000 personas infectadas.